¡Ahhh! 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 ¡Dame un telasco, David! ¡Bien! ¡Si! ¡Si! ¡Badle! ¡Badle! ¡Ahhh! ¡Badle! 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 ¡Ahhh! ¡Badle! Apple ¡Badle! ¡Badle! Otra vez! ¡Oh, listen! ¡Badle, mamá! ¿Cuálwater? ¿Flamejate! ¡Badle! ¡Badle! ¡Ahhh! ¡Badle! ¡Badle! ¿Quién es una hora de esquina? Mira que vaca Por cierto ustedes la tenían aguantada aquí hace rato Se la tiene acá Se la tiene acá Ya, ya, keep going ¡Qué seducilo! ¡Qué seducirsi! ¡estuda! Aquí hay un saludo 군 ¡Así! ¿Qué znalecen? ¡Agampango! ¡Estot Version! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!